¿De casualidad sabe quién hace el mantenimiento del rancho de la familia? Es una serie que nos hace reflexionar, que sí nos deja pensando en lo que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Porque es una serie que a través de las situaciones nos lleva a ciertas reflexiones. Y bueno, en este caso, con tu historia, ¿no? Con el personaje que tienes, también nos presenta una temática muy importante que está de verdad al full en estos momentos. Tristemente, tristemente. Así es, lamentablemente es un tema que, pues ya no, ahora sí que la, bien dicen, la realidad supera a la ficción. Entonces, hablar justo de estos temas creo que es súper, súper importante. Me gustaría justo comenzar con, ¿cómo fue esta experiencia al ingresar al proyecto? Pues, me mandaron el casting y justo cuando leí las escenas de Teresa dije que, o sea, obviamente me partió el corazón, pero conecté muchísimo con el personaje, o sea, realmente me la rifé, hice, pues obviamente una investigación, ¿no? De casos, de entender un poco, pues, por lo que pasan las víctimas, ¿no? Y nada, pues fue una sorpresa que me lo dieron, este, sumamente agradecida, sumamente acobijada, también muy, muy agradecida de haber estado en un gran lenco, ¿no? O sea, creo que hay grandes actores y que la muchacha que limpia, evidentemente está protagonizada por Rosa, ¿no? Que la actriz es la Mayanti, pero creo que también tiene muchas historias, ¿no? Entonces, eso es lo que también hace la serie, que no la puedas dejar de ver, que realmente esté contando historias que, tristemente, son, pues, muy apegados a la vida, ¿no?, cotidiana, que muestra una realidad, pues, muy cruda, ¿no?, un drama suspenso también, y, y nada, o sea, realmente, claro, sí que le puse todo lo que pude a Teresa, este, justo en esa época yo estaba yendo al psicólogo, y también tú tomé ciertas terapias, o sea, fueron enfocadas para Teresa, para entender, ¿no?, realmente lo que pasa a una víctima, y que obviamente hay cierto tipo de traumas, que cada víctima, pues, pasa por ese proceso diferente, y yo, bueno, pues, empecé a escuchar, a leer también mucho, a ver películas, ¿no?, de, obviamente, de abuso, y, pues, yo encaminé a Teresa, pues, por donde, pues, también por el guión, que también está muy bien escrito, entonces, pues, pues, fue un desarrollo muy, muy bonito como actriz, este, y, nada, pues, muy contenta de que ya por fin se estrenó. Rosa, te tengo un nuevo encargo. Sí. Pero me gustaría saber justo eso, ¿qué cambió en ti después de estar en este proyecto y de conocer justo todas estas temáticas, Arasa? Pues, cambió en mí de siempre alzar la voz, siempre, siempre, aunque tristemente nuestra, este, nuestro gobierno, ¿no?, la policía, que son los que nos tienen que cuidar a veces, pues, no son los que más nos cuidan, ¿no?, y entender en el sistema que estamos, ¿no?, pero creo que ahorita con todo lo de las redes sociales, con todo el, pues, la, o sea, de que las mujeres nos estamos uniendo muchísimo más, ¿no?, todos estos movimientos, las, creo que es eso, seguir alzando la voz y no quedarme callada, o juzgar, porque vemos lo que pasó, ¿no?, los estereotipos, ¿no?, de, ay, pero es que porque traían nada, porque, de seguro, ella, estos clichés que pusieron la sociedad para realmente tapar lo que realmente está pasando, no, esto es el abuso, ¿no?, el acoso, yo soy mujer, yo a veces también pienso que me voy a oponer si voy a ir a tal lado, o no sé, ¿sabes?, o sea, realmente es, es muy triste, ¿no?, porque hay un acoso desde un chiflido, desde un agarrón de, de pompis, desde que te agarran en, en, en el antro, ¿no?, porque creen que eres de su propiedad, o porque creen que eres mujer, porque así nos han puesto tanto en los, con los videos de reggaetón, que las mujeres solamente somos objetos sexuales, ¿no?, que, pues, obviamente desde hace muchos años y que se están rompiendo sus patrones, pues, obviamente es eso, o sea, seguir, seguir abriéndonos, seguir luchando, seguir aportando, y, 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 pues, y ya, o sea, no es que ya no hay, no hay más para dónde ver, o sea, realmente, eh, luchar, y que, pues, sea realmente una lucha justa, ¿no?, y que nos escuchen, porque luego podemos gritar mucho, pero nadie nos escucha, y eso es en potencia, ¿no?, entonces yo creo que siempre alzar la voz, yo creo que eso es lo que más me dejó el proyecto. ¿Sabes quién era la persona que encontraste muerta? Tengo una situación conmigo y necesito mucho dinero. ¿Tú qué harías para justo frenar ese tipo de situaciones? Pues principalmente que los hombres nos apoyen también, o sea, tiene que haber un cambio también en la educación, en respetar a la mujer, en entender que la mujer es, es lo más sagrado, porque, pues, damos vida, o sea, cargamos vida, y que gracias, o sea, gracias a mi mamá, yo estoy aquí, gracias a tu mamá, tú estás aquí, ¿sabes?, o sea, de lo más simple que es la vida, ¿no?, y creo que también habla de, pues, de que todos somos uno, que todos somos iguales, que tenemos que ser más empáticos, que tenemos que trabajar más en equipo, y evidentemente quitar este tipo de, pues, ¿no?, de que por qué traes la minifalda, o por qué la mujer no puede ganar más que un hombre, o por qué los roles de las mujeres en las películas siempre es como, ay, la tonta, ¿no?, o la esposa, o que tienes que quedarte en casa, ¿no? O sea, no porque seas mamá no puedes ser exitosa y trabajar y ser deportista y correr un coche de Fórmula 1, ¿no?, también, ¿no? Entonces, es como, pues, empezar a quitar ese tipo de estereotipos y yo creo que fundamentalmente también apoyarnos de los hombres y que los hombres nos apoyen y que, pues, seamos igualdad. O sea, evidentemente, no, o sea, somos, o sea, nuestra, o sea, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, o sea, el hombre y la mujer son diferentes, cien por ciento, ¿sabes? Pero al final, o sea, ¿por qué pusieron primero al hombre? Hubieran puesto primero a la mujer, ¿sabes? Desde hace años, no me llevan a decir, ya sabes. Pero creo que es eso, quitar esos estereotipos, ¿no?, y seguir, seguir, seguir luchando, pero con ayuda de todos, porque, pues, es algo que, pues, también no podemos solas, porque, pues, viene de un acoso de un hombre o de un piroco o de un machista o de un... No, porque tú eres mujer, no puedes ganar eso, ¿sabes? O los papeles de mujeres solamente es esto y esto y esto, y los hombres son todo el desarrollo que tienen, ¿no? Entonces, creo que viene también desde ahí. Y, si no me apresuro, van a seguir surgiendo cadáveres. ¿En algún momento de tu vida como actriz en tus inicios a lo mejor sufriste algo de esto? ¿Hubo alguna falta de respeto? La verdad, te soy sincera, no. Este, la verdad es que me considero una mujer con carácter. Siempre me he, o sea, me he respetado mucho. O sea, cuando tú estabas más chavita y salías a los antros, me acuerdo que una vez alguien me agarró la pompa y le solté un golpe a lobo. O sea, ¿sabes? De que, pues, no porque seas hombre no me voy a poner, o sea, no te tengo miedo, ¿sabes? O sea, creo que es eso, encarar realmente que no les tenemos miedo, ¿no? Y, no, la verdad, gracias al universo no tuve como ningún, o sea, ese tipo de cosas. Evidentemente, lo que te puedo decir es como, pues, cuando vas a lo mejor a ciertos lugares, que te ven, ¿no? Que ven que te están, pues, abroceando o te chiflan o eso, pues, obviamente sí. Eso creo que es, no creo que ninguna mujer no haya pasado por eso. O sea, pero la verdad creo que estoy sumamente agradecida de que no. Pero, pues, obviamente también he tenido amigas, he tenido conocidas o casos que son muy sonados, que dices, no sé, también yo desde mucha vida tuve como mucho respeto al alcohol y con una confianza a mis papás también como muy grandes de, pues, no, o sea, sé hasta dónde mis límites y no me voy a poner en riesgo por que se me pase un poquito más el alcohol, ¿sabes? Entonces, pues, la verdad es que no, pero lo que yo, pues, le, o sea, no que les recomiendo es que se tengan cuidado y se sean fieles a ti, ¿no? Que seas fiel hasta dónde estás poniendo en riesgo tu vida y no porque creas, porque cuando somos adolescentes creemos que podemos con todo, ¿no? Y es esta rebeldía que nos sale, pero, pues, hay consecuencias y son consecuencias que te pueden marcar para toda la vida. Entonces, yo creo que eso ahí es el mensaje, porque, pues, sí te marca y te cambia el rumbo de tu vida en tres segundos. Buen trabajo. No es suficiente. ¿Qué habrán tenido que limpiar para dejar tan pulcro este lugar? Para ir cerrando, querida Arantza, me gustaría que le contaras a la gente por qué no se puede perder la muchacha que limpia. ¿Por qué no se puede perder la muchacha que limpia? Porque es un gran, gran elenco. Hay actores de primera. Es un proyecto que realmente está muy bien escrito. Tiene una fotografía increíble, un sonido increíble. Desde la entrada dices, ¿qué onda con esta serie? Está muy, muy bien hecha. Y la verdad es que cuenta varias historias crudas, pero, pues, muy, pues, muy, pues, sí, muy, muy vivas, ¿no? Ahorita en nuestra sociedad, tristemente, me gustaría decirles que no pasa, pero sí, sí pasa. Entonces, creo que es como un despertar también les va a hacer, que se les va a revolver el estómago, les va a tocar el corazón, les va a dejar, creo que un mensaje. Creo que la muchacha que limpia va a dejar un mensaje de la realidad que estamos viviendo hoy en día y que, pues, tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir alzando la voz y seguir contando historias así para que realmente sea, pues, un mensaje, ¿no? Bien direccionado. ¿Todo en orden con eso? Todo como si nada. Sin spoilers, México, no se pueden perder la muchacha que limpia y está en la plataforma de HBO Max. No se lo pierdan y nos vemos pronto. Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.